Hasta el próximo lunes 28 de abril se podrá visitar el Valencia Boat Show en la Marina Real Juan Carlos I. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, han sido los encargados de inaugurar esta segunda edición que cuenta con mayor número de expositores que el año anterior. Este certamen ha sido el escenario escogido para que el International Marine Certification Institute hiciera entrega del certificado Blue Star Marina 5 estrellas. Esta certificación reconoce al puerto de Valencia como uno de los mejores puertos urbanos deportivos de todo el Mediterráneo. Es una enorme satisfacción que nosotros hayamos conseguido en un tiempo récord por la magnífica gestión, y lo digo del equipo del director general, la magnífica gestión en un tiempo récord de poco más de un año que recibimos la cesión de la Darsena y los representantes de las tres instituciones que componemos en el consorcio, que hayamos recibido este galardón de ser considerados como el certificado del Blue Star, que son cinco estrellas. Estas cinco estrellas, he leído que este es el único puerto de la península que lo tiene. El Valencia Bot Show contará con más de 70 actividades deportivas y con la celebración del Campeonato Autonómico de Crucero de la Comunidad Valenciana, en el que está previsto que participen alrededor de 50 embarcaciones. Este certamen es una ocasión idónea para conocer de cerca toda la oferta náutica y deportiva y podrá visitarse junto al Vélez Events durante los cinco días de exhibición.